La Dirección de Protección Civil de Cuernavaca informó que atendió diversas llamadas de emergencia por parte de la ciudadanía tras la lluvia intensa de la madrugada con tormenta eléctrica. Al respecto, el subsecretario municipal de Protección Civil, Uriel Adalberto Rodríguez Román, refirió que los reportes fueron en su mayoría árboles colapsados. Al respecto, detalló que el primero de los árboles colapsó en la calle Coatzacoalcos de la colonia Vista Hermosa, el segundo en la calle La Luz y el tercero en la privada Zaragoza en la colonia Las Granjas. Sí, en esta madrugada tuvimos pues una lluvia intensa con tormenta eléctrica, esto fue a partir de las 3 de la mañana aproximadamente, y bueno pues tuvimos una serie de situaciones en el cual nos llamaron en esta mañana para que atendiéramos pues básicamente árboles caídos. Tenemos la instrucción del señor presidente, el licenciado Villalobos, de atender cualquier emergencia que tengamos de manera inmediata, es por eso que de forma inmediata acudimos pues a estos llamados. Básicamente son tres árboles, uno fue en la colonia Vista Hermosa en la calle Coatzacoalcos, tuvimos otro árbol en la calle de La Luz, esto es en la colonia Chapultepec, y por último pues tuvimos uno en la privada Zaragoza en la colonia Las Granjas. Estos árboles pues bueno desafortunadamente por la cantidad de lluvia y el reemplazamiento de la tierra pues colapsan y tuvimos que ir a apoyar pues a quitarlos de las vías para que no exista algún riesgo mayor. Recuerden en esta temporada de lluvias pues tratemos de no tirar basura, tratemos de mantener limpios siempre los frentes de nuestras propiedades, ¿por qué? porque así vamos a hacer que el agua evacue de forma adecuada. Con información de María Esther Martínez e Imagen de Cortesía, La Unión de Morelos.